¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Reven para Vagos. Hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de este rodillo de la marca TAX, concretamente el modelo SmartFlow, que tiene una relación calidad-precio inmejorable. ¡Comenzamos! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Como os comentaba en la introducción, os traigo el unboxing y las primeras impresiones del rodillo inteligente de la firma TAX. En este caso es el modelo Flow Smart. Este tipo de rodillo es un rodillo específico de entretenimiento interactivo para que los entrenamientos en casa sean un poco más amenos, donde se puede sincronizar y controlar a través de la aplicación TAX, desde teléfonos móviles, tablets y desde el PC, donde además siempre estará actualizado mediante software. Y lo mejor de todo es que podremos sincronizarlo con todas las aplicaciones de ciclismo interactivo. Además, tenemos un mes gratuito en la plataforma SWIFT y en la plataforma TAX, así que vamos a hacer el unboxing. Bien, dentro del unboxing me ha sorprendido que te venga todo tan fino, tan pequeño. Aquí tenemos la aplicación TAX y nos está informando de que tiene un peso de 12 kilos, lo que es el rodillo en sí. Además, se puede sincronizar tanto por Bluetooth como por ANT+. Y seguimos con el desempaquetado. Lo primero que nos encontramos es el soporte de la rueda del mismo rodillo. Lo dejaremos por un lado, donde además esta asa va a servir para cuando recojamos el rodillo. Aquí tenemos el cable de conexión a corriente. Tenemos a mano derecha el eje pasante específico de la rueda trasera, donde en este caso cambiaremos el eje de esta rueda, de nuestra rueda, por este. Ya que este es específico para que se pueda anclar sin ningún tipo de problema en condiciones seguras al rodillo. Tenemos manuales y guía de usuario. Y por último tenemos los diferentes códigos a las diferentes plataformas, Twitch y en este caso TAX para poder disfrutar de ese mes gratuito. Y por último aquí tenemos la base para montar el rodillo. Aquí tendríamos lo que sería el motor de este rodillo. A la parte derecha tenemos la conexión a la corriente. Tenemos el ventilador y la resistencia a la parte de dentro. Así que vamos a echar un vistazo a las instrucciones y lo acabamos de montar. Para montar el rodillo tenemos que montar el motor. Si os podéis fijar viene ya casi montado esta parte de aquí atrás. De acuerdo, la montada va anclada en esta dirección. De acuerdo, entonces simplemente lo que tenemos que hacer con estos dos tornillos que ya te vienen aquí en la bolsa y en la llave Allen. Bien, sería acabar de apretarlos a esta base. Así que vamos a ello. Cuando estéis montando el rodillo tiene dos posiciones. Para ruedas de 26 y rueda de 29. Es muy interesante que cojamos la rueda en cuestión, la pongamos y miramos la distancia para que no montemos el motor antes de probar lo que sería la distancia. Porque si no tendríamos que desmontarlo y volverlo a montar. Bien, seguimos con el montaje. Nosotros tenemos en este caso la rueda. Ya hemos montado lo que sería el motor. Vamos a cambiar el eje pasante. Bien, ya tenemos hinchada la rueda. Que vamos a poner para utilizar el rodillo. Recordar que es interesante utilizar una cubierta específica o una que sea slip, que sea completamente lisa. Para utilizar rodillo. Se trabaja de manera más eficiente y genera menos ruido. Vamos a poner la rueda en la bici. Rodillo, rodillo lo tenemos conectado. La parte delantera la tenemos en la fijación que nos viene. Y ahora vamos a conectarlo. Tenemos la plataforma Swift en el ordenador. Bueno chicos, pues la continuación de este vídeo lo quiero hacer es un siguiente vídeo. Donde explicaré el revisado de este rodillo. Y bueno, como podéis ver, este tipo de gorra se ha convertido en un accesorio imprescindible para hacer las sesiones de rodillo. Solo puedo deciros que estoy encantado. Y que desde luego el confinamiento y el no confinamiento se llevan muchísimo mejor con un rodillo de estas características. Recordemos que son 299€ lo que vale este rodillo y no necesita ningún accesorio adicional para poder poner la bicicleta y empezar a entrenar. Por cierto, lo que sí me gustaría preguntaros, si más adelante os animáis a participar en alguna carrera en la plataforma Swift. Dejadme en el cajón de comentarios y así entre todos nos divertiremos entrenando y seguramente podremos retorcernos las orejillas y sufrir encima de la bici. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Como siempre, si os ha gustado, dadle un like. No os olvidéis de suscribiros para seguir disfrutando del contenido relacionado con el deporte y la tecnología. Y gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.